Colombia, banderas arriba, vamos todos, vamos a levantar la bandera, dice así Hoy es el día, es la hora, yo creo en mi país, tenemos fe, será posible Ya viene la paz, hoy es el día, es la hora, yo creo en mi país, tenemos fe, será posible Ya viene la paz, una combinación de amor, respeto, tolerancia, perdón y creer Para ver los resultados, después perdonar, para finalmente reconciliar No más víctimas, no más víctimas, creo en el proceso que reciba muchas críticas No más víctimas, no más víctimas, creo en el proceso que reciba muchas críticas Sabemos que no es fácil, estamos conscientes que habrá gente a favor y quizás otra coherente Si los buenos somos más, que los sientan los seguros, debemos de creer y pensar en un futuro Que esta guerra ha golpeado a nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, tú y yo, nosotros mismos Que esta guerra ha golpeado a nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, tú y yo, nosotros mismos Hoy es el día, es la hora, yo creo en mi país, tenemos fe, será posible Ya viene la paz, hoy es el día, es la hora, yo creo en mi país, tenemos fe, será posible No más víctimas, no más víctimas, creo en el proceso que reciba muchas críticas No más víctimas, no más víctimas, creo en el proceso que reciba muchas críticas Hoy es el día, es la hora, yo creo en mi país, tenemos fe, será posible Ya viene la paz Vamos a decirlo así, uno, uno, ey Yo creo en mi país Vamos, vamos, otra vez Ya viene la paz Facilito, vamos a repetirlo, vamos Yo creo en mi país Que se escuche en toda Colombia Dice Ya viene la paz Otra vez, otra vez, otra vez ¿Cómo dicen? Yo creo en mi país Tenemos fe, será posible Ya viene la paz Viene la paz para mi Cauca Para todos los departamentos Yo creo en mi país Para la gente que ha sufrido de frente como nosotros la violencia Ya viene la paz